Este corte de cabello, rapadas de un lado y largo del otro. Oye, te verías bien, Gandhi. No, te imaginas. ¿Qué opinan? ¿Gandhi como look Miley Cyrus? La verdad, vámonos con esta belleza y vean, ¡premios! Pero no dijiste, en Natalie, cabello largo, cabello corto. No, pues sí. Yo como mujer, a mí claro que no me gustan más mujeres, pero sí califico la belleza de la mujer como perfecta y ella es una de las mujeres más bonitas de Hollywood. Ahí está. Y bueno, quien tiene cabello largo es Hércules, así que señora, no pierda la oportunidad. ¿Te gusta ese hombre? ¿A ti te gusta con cabello largo Hércules? Sí, me gusta. Ah, ¿qué falta? ¿Quién, Rihanna? Falta Rihanna. Falta una cantante, pues muy exitosa, esa piel, morena. Ah, Rihanna, oigan, vámonos con Rihanna en este momento. Morena, hasta se fue el rostro. Andrea de Montserrat también es de cabello largo, cabello corto, ¿eh? Sí, ella también ya cambió. Guapísima Andrea de Montserrat también. Pues a Rihanna le damos un 10 porque ya está belleza. Oiga, y ahora sí vamos con el que tiene cabello largo para seguirle recordando a todos ustedes, señora. Tenemos 20 pases nobles para disfrutar de la premia exclusiva que Televisa. ¡20 pases nobles! Televisa y Panamón para que obviamente disfrutemos de la premia exclusiva. Te comentaba, la premier de Hércules es el próximo 21, pero para todos ustedes que disfrutan Televisa Zacatecas, una premia exclusiva mañana, adelantado. Mañana mismo. Fíjate nomás qué padrísimo, esos son de los grandes premios que tenemos aquí en Cerca de Ti. Y Hércules, pues ya se estrenará una película maravillosa para que lleves a tus hijos, a tus primos, a tus hermanos, a tu novia, a tu novio y al sin fin de personas. Y ahí nos puedes encontrar para tomar la fotografía contigo. Claro. Si quieres formar parte de nuestro programa de Cerca de Ti. Y aquí siempre los premios exclusivos de Hércules. 92, 2, 92, 90, extensión 126, para que ustedes puedan y marquen y disfruten. Mira, Tony ya tiró los boletos. ¡Ay, Tony! Tenía que ser Tony. Ve eso, Edgar. Graba eso, Edgar, por favor. Mañana, mañana la premier, pero puedes hablar por teléfono de Tony. ¿Ya marcaste, Tony? Marca y tú puedes ser el ganador de un paseo doble de la premier de Hércules. Así que no te lo puedes perder. Ven. Pues vámonos. Y los levantas todos. Todos, por favor. Y te faltan tres. Y te faltan tres. Pero bueno, ya lo saben, marquen. Mientras tanto, continuamos con mucho más aquí en Cerca de Ti. Vamos a ver la presentación de platillo, tan delicioso que ya se me antojó, ¿no? ¿Ya estará rico? Sí, ya huele. Aquí huele riquísimo en el estudio, ¿eh? Sí, ya huele. Sí, ya huele. Sí, ya huele. Sí, ya huele.